Pusiste a disposición todo tu dinero para divorciarte de Kusei. Kusei está atrapado con las manos atadas. ¿Qué significa eso? Hoy a las 3 de la tarde. ¿Por qué pusiste la cláusula de no casarme por un año? Han esperado casi 20 años para estar juntos. Que ella te espere por un añito no será problema. Tu mamá, en la que tanto confías, puso una cláusula siniestra prohibiendo que papá se case hasta después de un año del divorcio. ¡Madre! Estrella de amor en ATV. Estrella de amor en ATV.